¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Estamos acá en un nuevo video de Pokémon Unite. En esta ocasión vamos a jugar de nuevo con Greninja, pero esta vez vamos a llevar su mejor build, que viene siendo Shuriken de Agua con los Kiones de Sombra, que es el doble equipo. ¿Por qué? Porque el doble equipo, además de que hace que el enemigo gaste sus objetos, movimientos de Unite o habilidades, nos permite posicionarnos, tanto como para entrar como para salir de combate, además de que el doble equipo copia lo que es nuestra otra habilidad, que en esta ocasión va a ser Shuriken de Agua. Shuriken de Agua pega de objetivo múltiples veces, además de que lo ralentiza, nos da velocidad de movimiento y aparte nos cura por cada impacto y los Kiones también replican esta habilidad, entonces es bastante daño que hacemos enemigo y pues funciona bastante bien. Es jugar safe, por así decirlo, a diferencia de Zorb, que Zorb sí requiere un poco de habilidad, el tema de que necesitamos ejecutar a los enemigos para poder reiniciarlo o reutilizarlo, que es un poco más complicado, me gusta más la otra build, pero es un poco más complicado, tengo que decirlo. Aparte que tenemos que estar, como dice, en corte alcance y con Shuriken de Agua con mantenera a distancia de enemigo funciona. Respecto a los objetos equipados con Greninja en el video pasado, dijimos que lo que viene siendo cinta fuerte con Periscopio son objetos Core o son objetos clave que debemos de dejar en Greninja para que haga el daño suficiente. En el Gafon lo llevé porque funciona bien con Greninja, después de su movimiento Unite tenemos un burst de daño explosivo y con Zorb, pues aparte ejecutamos rápidamente a los enemigos. Ahora, como queremos que las Shurikens peguen bastante, vamos a llevarlo con... Bueno, Pañuelo Combo se puede llevar si quieren, funciona bastante bien. De hecho, del video que subí anterior a Greninja, o sea, hace dos videos con Greninja lo llevé y me fue bastante bien por si quieren ver cómo se juega con Pañuelo Combo. Pero en esta ocasión vamos a llevar las Compensas Ofensivas para hacer que esas Shurikens peguen bastante con cada anotación que hagamos. Ya sea que lo llevemos a Jungla como a Línea, vamos a pegar bastante. Solo hay que concentrarnos en estas anotaciones sin descuidar a nuestros compañeros o a las líneas. Hay que apoyar. Bien, gente, respecto a las medallas potenciadoras, vamos a llevar las clásicas de siempre que les muestro con daño, que son las blancas con marrones, para tener vía adicional, ataque adicional. Aparte tenemos puntos de sesión más 140, ataque más 12.2 y en doradas van a tener más ataque. Yo es lo que tengo, mis 10 medallas. Después tenemos defensa menos 4, no nos interesa, ataque especial menos 26, no nos interesa. Y los tíos desplazamiento más 28, eso sí nos interesa, para movernos bien. Entonces vamos a ir así. Bien, gente, ya estamos aquí en partida. Ya sabemos, me toca ir a la Jungla. Quería ir a la línea inferior, pero me ganó lo que es Zirulich y Ushifu, y ellos no querían ir. Entonces vamos a ir acá a la Jungla, no pasa nada, y de Jungla voy a decir. Y arriba tenemos a lo que es de Shidua y Ho. Yo creo que es una buena combinación de Shidua y Ho. Ho puede taquer bastante, y de Shidua puedes hacer daño a distancia, ya, dependiendo que vaya, si va con punta o si va con Lleve Hojas. No Lleve Hojas este, eh. Sí Lleve Hojas, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba su habilidad de ataque rápido. Bueno, el chiste es si va a distancia o DPS, ¿no? Puede ser una buena combinación. Abajo vemos que hay espejito. Con los Zirulich. Y hay un Greninja también. Arriba un Tiranitar. Un Chandelure, están peleando arriba. Esto vamos a ayudar. O esta mitad de vida, ya mataron a mi pollito. Vamos a ayudar. Vamos a ver si con este gankeo podemos anotar algo. Ojo que viene Blaziken. O tardaste bastante en venir. Ah, es una lástima. El juego se puso a farmear y por ende no va a agarrar nada a Etaria. Bueno, ojalá se carguen a Blaziken. Uh, va a morir el juego. Digo, Desiduai. No, no juego. Desiduai tardó bastante en subir. Primero había hecho a Etaria y después se regresaba a farmear. Pudo haber salido nuestra oportunidad de anotar, pero se nos fue. Bien, por lo menos ya se cargaron ahí arriba a unos. Bien, el Shifu quiere entrar. Ojo con Zero y Dex. Uy, me pegué demasiado. Vamos a farmear acá arriba. Uy, arriba yo pensé que iba a estar mejor. Estaba esperando bastante, yo no puedo ir. Pero después del tema del éxito hay que escala bastante tarde. Creo que se me puede boitear. Uy. Bueno, sí me lo cargué. Vamos a ver, Diego Desiduai. Ojo, ¿le matan? Si lo matan pueden anotar ellos. Visiken sube otra vez. Vamos a ayudar abajo. Y arriba ya no me da tanta confianza con el inicio. Vamos. Josimos. Order. Me lo metro bastante. Vale, esнюen día ahí. Muy bien. Acá nos enmendamos un poco Bien, se me pegó demasiado Y eso ya es muerte segura Bien, tenemos rejiga y asegurado Vamos a rotar a Adina superior Al intentar ayudar mucho a Adina superior Perdí bastante tiempo Bajo con el ninja, enemigo El abajo es de origina Y nos cargamos para que no intentan notar Ahora sí subimos rápidamente Digo, ayudar mucho a Adina superior Perdí bastante tiempo y no gané nada De hecho, perdí bastante tiempo Pero ahorita ayudar a Adina inferior Nos fue mucho mejor, muchísimo mejor Ahí está mi movimiento Unite Para hacer bastante útil en la teamfight Que se va a provocar arriba Creo que nadie se está haciendo el regidic por ahora Nadie se está zamando tampoco No, el regidic está ahí paciente Estoy a un farm Detenido un movimiento Unite Cuidado con misión de aslegación Uy, bonito movimiento Unite Cuidado con serviles Bien, tiro un punto de escape No nos interesa Vamos por regidic Y con regidic podemos empujar de nuevo Para que los clones Vayan a la dirección que queremos Los tiramos al revés Por ejemplo, si quiero que vayan para adelante Los tiro hacia atrás Entonces los clones van hacia adelante Empiezan a pegar como acaban de ver Y si quiero pues al revés Pues los tiro de otro lado nada más Cuidado acá Pero si quiero que entren a pegar contra el Greninja Y el Basic Camp Pues los tiro así al revés Con regidic hay que empujar desde lejos Más cuidado que no nos sale Tiranitar Uy, se va a ir a nada Se va a tiranitar Vamos a robar de su buffo Bien, para mí Trabajo cuidado Que aquí hay fiesta No tenemos la distancia de Tiranitar Porque Tiranitar puede pegar bastante Bueno, el Gursi Pum Tiró su movimiento de V-Night Buenísima Vamos a buscar la natación Ojo ayer, ¿no? Uy, estoy toñado Uy Bueno, por lo menos conseguimos RG de abajo RG Steel Este Mi equipo va a llegar a defender Eso es bueno Necesito más anotaciones Esto sigue escalando las pesas Me faltan tres niveles Buenísima, Urshifu Urshifu entra sin miedo Y confía que Desiduai va a hacer el daño Ya Desiduai está recuperando Fogo no está defendiendo No sé qué pasa Va a dejar que caiga su anotación Por 50 puntos Eso no se hace Fogo Este estaría quieto Como que era guiado Entonces esto es lo que estaba pasando En la línea superior No era tanto Desiduai Y su Dead Game Si no era el Fogo Que está como que medio perdido O tal vez tiene lag Una de los dos Yo creo que tiene lag tal vez O sea no me llega a tiempo Una lástima Yo creo que si nos podemos cargar A Tiranitar Lo que creo es que acá ya me quedé O creo que tiene lag Porque lo veo tirando habilidades Estándose quieto Lo bueno es que va a tanquear RG A ver si llega Desiduai a ayudar Vean como aguanta el canijo Ni siquiera se está moviendo Solo tiene que quedarse quieto Para tanquear No tiene que hacer nada más Vamos a ir a inferior Ya se está moviendo Fogo Ya que se hace 15 también Vamos a ayudar a Urshifu Bien rematamos a A Tiranitar Chandelure no creo que se asome Y RG no va a salir a tiempo Para R4 Entonces vamonos Vamos a formar rápidamente Iba a decir Vamos a formar Al final de tiempo De subir a 15 Pero ya salió Eso si Necesitamos Mínimo Mínimo El revivir de juego Para este teamfight Uy ya están ahí Los enemigos Vamos rápido Ojo que si Quiero a donde ibas Uy me empujaron No veo nada Uy Si me agarró Pensé que se había equivocado Con los kiones Fogo por menos está acá Tiene su movimiento Unite No sé por qué no revive Sería un Rayquaza inmediato Todos están pingueando Uy pero creo que no alcancé Ah si si alcancé Cuidado que no me tire Movimiento Unite Este Teru Dech A ver si no perdemos A Rayquaza Lo voy a tantear Con el Surgeon Bien lo lleve Le gané de otro Grenilla Bien Se me posicionó O no Empezamos bastante mal Y nos recuperamos Bastante bien De todos modos Greninja es un poco De dead game Vamos a buscar Más puntos Uy yo tiré al revés Que bien que aseguré A Rayquaza De que estaba cardíaco Con eso De que el juego Estaba afk No sabía Que iba a pasar Más que afk Creo que tiene Dark el pobre Lo estoy intentando Porque se ve moviendo Se ve tirando habilidades Ya me vieron aquí No llego Ah si Bien al final Al final Al final Logré aprovechar Bastante A Rayquaza Logré hacer De esa anotación Tirando el shuliken De agua El mega shuliken De agua O sea Mi movimiento Unite Para moverme Rápido Y después Mi doble equipo Para desplazarme Más Más rápido Estuve a nada De perder Anotación Por el Uti de ser Pero al final Lo vamos a notar Y ya O de verdad Creo que intentó Pero tenía Ya Se veía que estaba Intentando acercarse A la batalla Tirar sus habilidades Y todo Suerte Suerte Nos revivió Al final Y creo que eso Hizo un cambio Porque estábamos muertos Se me hubiera revivido Desde antes Hubiéramos hecho A Rayquaza Sin tanta preocupación Pero por lo menos Yo pude asegurarlo Con el shuliken De agua Pude asegurarlo A Rayquaza El daño que tiene Y de paso Nos llevamos a dos O a tres Para que no Pudieran defender ellos Y pues nada Gente 96 No está mal Es un año Promedio De Greninja Hasta un poquito menos Hubiera pensado Que iba a tener Greninja Y tal vez 80.000 70.000 de daño Les digo Greninja Es divertido Es bueno Pero no es el mejor Hay muchísimos mejores Carrings Muchísimos mejores Expensivos Ahorita en este momento Que Greninja Greninja tuvo un bufo Sí Pero es bufo Con pantalla de humo Y Sorp Esta bui sigue estando Exactamente igual Esta es la mejor Que tiene Hace un daño considerable Y es bastante fácil De utilizar Si queremos que los clones Ataquen Nos vamos hacia atrás Si queremos avanzar Nosotros Lo tiramos hacia el otro lado O hacia arriba O hacia abajo Para que los clones Se dividan Entonces pues Es solo ver El posicionamiento De los clones Y que tiran Y Shuriken de agua Para ralentizar Para tener Más movilidad Para curarnos También más que nada Y tirar un buen movimiento Y unai Para reposicionarnos Con esta buia Hay que mantener Un poco más a distancia Y esperar que nuestros clones Hagan un poquito de daño Más que nada es eso Es muchísimo más sencillo Que utilizar Que pantalla de humo Y Sorp Porque esa sería Más complicada Pero Aquí está el resultado O sea Es bastante fácil A mi me gusta más Sorp Es más gratificante Cuando ejecutamos Y volvemos a tirar Para ejecutar otra vez Como en cadenita Pero eso es muchísimo más fácil Y va a sacar Más provecho Si es que les cuesta Más el Sorp Y pues Eso es Eso es todo Y pues bueno gente Espero que les haya gustado Este video Ya saben que si Les agrada el contenido Que subo Y todos Suscríbanse al canal Para no perderse Nada de este contenido Si les caigo bien y todo Traigo contenido variado Traigo otras series Traigo otros videos Que pueden ver Para sacar el provecho Para sacarse una risa O aprender algo Pues nada gente Espero que les haya gustado Nos vemos en un siguiente video Un saludo y chao Que ya es segundo Que les traigo hoy En segundo